La mejor música del mundo Y seguimos con más éxito De Franklin Paz Y Gerardo Morán Mi corazón entero Para mi linda gente Soy caminante, soy peregrino Tomo el camino, me voy de aquí Soy caminante, soy peregrino Tomo el camino, me voy de aquí Pero no llores, madre querida Que mi destino es andar así Pero no llores, madre querida Que mi destino es andar así Al caminante y al peregrino De un vaso de agua le quieren dar Al caminante y al peregrino Ni un vaso de agua le quieren dar Porque no saben qué suerte lleva Ni qué trabajos él va a pasar Porque no saben qué suerte lleva Ni qué trabajos él va a pasar ¡Arriba mi ecuador de alma! ¡Arriba mi ecuador de alma! Por esas tierras y pajonales Dejo las huellas en mi orfandad Por esas tierras y pajonales Dejo las huellas en mi orfandad Pobre indiesito que llora y canta Tu canción triste de hondo sufrir Pobre indiesito que llora y canta Tu canción triste de hondo sufrir Al caminante y al peregrino Ni un vaso de agua le quieren dar Ni un vaso de agua le quieren dar Al caminante y al peregrino Ni un vaso de agua le quieren dar Porque no saben qué suerte lleva Ni qué trabajos él va a pasar Porque no saben qué suerte lleva Ni qué trabajos él va a pasar Para mi ecuador del alma Y el mundo entero De Franklin Dópez De Bueza Y Gerardo Morán Y Gerardo Morán